La Agencia de Desarrollo Local y Empleo invertirá este año más de un millón y medio de euros para ayudar en la búsqueda de empleo a los parados del municipio. El año pasado, la ADLE consiguió insertar en el mercado laboral a 217 personas. Es un nuevo programa de actuaciones de cara a los próximos seis meses. Llegará a unos 5.000 usuarios. La inversión será de casi 1.600.000 euros para mejorar la cantidad y calidad del empleo de los cartageneros. Se reforzará la agencia de colocación con una bolsa de empleo a disposición tanto de los usuarios que buscan trabajo como de los empresarios empleadores. Aquí es donde se incluye a su vez la formación a medida. Queremos que las empresas nos digan qué necesidades específicas de formación tienen para poder contratar empleados y diseñaremos con ellos la formación a medida y, si es necesario, incluso en sus instalaciones. Para eso, también, a través de la agencia de colocación, trabajaremos con las empresas para formar a los trabajadores que ellos necesiten. Otras actuaciones para los próximos meses irán encaminadas a los emprendedores, como el aumento de las líneas de financiación mediante acuerdos con entidades financieras o el asesoramiento a cargo de expertos empresarios sin dejar de lado el cheque emprendedor. Además, la agencia ofrecerá a los usuarios la posibilidad de realizar prácticas en empresas y se va a constituir una unidad específica de gestión de programas europeos, dado que estos se han ido incrementando en número. El concejal de Empleo ha destacado que el balance de 2014 ha sido positivo. La ALDE ha conseguido insertar en el mercado laboral a 217 personas, principalmente del sector terciario e industrial, y se han creado 61 empresas. En cuanto a visitas a la web de la agencia, durante el pasado año se elevó a 283.000, de 52.000 personas distintas, y se ha atendido a cerca de 4.000 usuarios desde el Departamento de Orientación, además de impartir cursos de formación a casi 900 cartageneros. En total, se han llevado a cabo más de 2.000 actuaciones. Según el concejal Joaquín Segado, se están cumpliendo los objetivos. Sin embargo, los datos del paro de los últimos seis meses muestran unas cifras nada positivas. El desempleo ha crecido en el municipio, en el sector de la agricultura, por el veto ruso, e inexplicablemente, según el Edil, en el sector servicios. Y luego hay un sector, que es el terciario, que sorprendentemente para todos, en algún mes que pensábamos que iba a ser creador de empleo, ha sido destructor de empleo. Si me pregunta las causas, no tengo ni idea. Es inexplicable, y usted me lo pregunta porque sabe que es inexplicable. El concejal de empleo señalaba que 2014 se ha cerrado con 1.000 parados menos que en 2013, por lo que asegura que la tendencia es positiva.